Conmigo Conmigo Solo un corazón Haciendo que tenga sentido la vida Solo es tu y yo Esto es todo Lo que quiero ser Meterte en mis brazos, despertar contigo Cada amanecer Llegarte de besos, recorrer tu piel Hacerte que sientas que yo puedo ser Que yo puedo ser Que yo quiero ser El hombre que siempre a tu lado esté Conmigo Si quiero estar Mirarte tan linda y vestida de blanco Llegar al altar Llenarte de besos, recorrer tu piel Hacerte que sientas que yo puedo ser Que yo puedo ser Que yo puedo ser Que yo quiero ser El hombre que siempre a tu lado esté El hombre que siempre Llenarte de besos, recorrer tu piel Que yo quiero ser Que yo quiero ser Que yo quiero ser Que yo quiero ser Que yo soy Un hombre que siempre a tu red Geo